...decidido, y esto es algo importante, ser un país integrado, y cuando hablo de integrado es con cohesión, desde lo federal a los distintos sectores sociales, un país justo, un país moderno y un país que se inserte en el mundo. Y eso te significa que entendamos que entramos en una etapa de reformismo permanente. La Argentina no tiene que parar y no tiene que tenerle miedo a las reformas porque reformarse es crecer, es evolucionar, es progresar, es algo que nos va a generar entusiasmo, alegría. Sanciones, control de gasto y límites al empleo público es la reforma que impulsará Mauricio Macri para las provincias. Infobae accedió al borrador del proyecto de responsabilidad fiscal que presentará el presidente a los gobernadores como parte de un gran acuerdo nacional. Será un sistema de premios y castigos. Se trata de un verdadero programa de premios y castigos de la nación a las provincias. Contempla un estricto régimen de control de cuentas del gobierno central al interior y apunta a regular el esquema de fondos que se giran desde la Casa Rosada a los gobernadores. Sobre estas bases se sustenta el proyecto de ley de reforma fiscal que a partir de la semana que viene empezarán a trabajar el presidente Mauricio Macri con los mandatarios provinciales. Según una copia del borrador del proyecto de reforma fiscal al que accedió Infobae, el gobierno busca ejercer un fuerte control del gasto público de las provincias, así como también instrumentar un régimen de recaudación compartida entre nación y las provincias. Políticas, institucionales, del sistema de educación, donde también tenemos un enorme, enorme desafío por delante. El ex ministro y ahora el senador electo Esteban Burrich ha hablado ante su campaña de esto, de cómo nos vamos a animarnos a reformar e innovar en la calidad de la educación pública, si por ahí pasa el futuro de nuestros chicos. Y por supuesto, el presupuesto nacional, los presupuestos provinciales, el sistema impositivo, son todas cosas que están en la mesa que tenemos que sentarnos y buscar alternativas que mejoren el futuro de todos los argentinos. El plan de reformas estructurales para esta segunda etapa del gobierno el lunes próximo en el Centro Cultural Kirchner, entre legisladores, empresarios, gobernadores, sindicalistas, universidades y todo su gabinete nacional. El día 8 de noviembre está convocada una reunión del presidente con todos los gobernadores. Allí, el ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, presentarán lo que será el proyecto oficial de reforma fiscal. Hay una firme intención del presidente de aprovechar este envión político que le dieron las urnas para cerrar consensos con los gobernadores y marchar a fondo hacia un nuevo esquema de responsabilidad fiscal con las provincias. Así lo expresó un destacado funcionario de la Casa Rosada. El proyecto de ley de responsabilidad fiscal se basa en el acuerdo que firmó la Casa Rosada el 12 de agosto de 2016 con los ministros de Hacienda de las provincias, incluida Tierra del Fuego.